BOMBAA Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba BOMBAAA BOMBAAA Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy 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 Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para abusar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todas las hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo baila bomba Pero esto todo se acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acaba Venga, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor ¡Vamos! 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 Ven, empieza a bailar El ritmo que traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor La cintura no quiere parar La cintura no quiere parar La cintura no quiere la cintura no quiere la cintura No me acusen porque traigo El ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo Y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila Pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Del Caribe, yo he venido Pa' que se te olviden las penas De esta isla Dios bendito Donde hay juego, fiel, gente buena Porque el ritmo sabe rico Cuando se baila Pegadito cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más El suerte sube, que se te pega Que va a pulado, cosita buena Que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo es ritmo Donde tú vayas, donde tú bailas Donde tú quieras ¡Ay! ¡Weejey! Báilame La música no quiere parar La música no quiere parar La música no quiere parar Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más ¡Ajá! ¡Ajá! Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más ¡Ajá! Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más ¡Ajá! 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 Yo soy derritmo Que el ritmo Mi mengen El ritmo Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de sus besos me lleve hasta la locura Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguno Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guadale, 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 guadale Guadale, guadale, guadale Todo lo que les quiero, no lo digan Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que duene mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Suscríbete al canal! Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida El arco iris radiante aparece de pronto, cariño mío Para pintar con colores tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida Para toda la vida te quiero, para toda la vida Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Entre el sol y la luna está tu corazón Tengo en mi cuerpo, música y la luna está tu corazón Te tengo en mi mente, pura obsesión Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, va Todos tus sentidos son como un volcán Esta noche es mágica, vamos a bailar Sé que cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando Cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, va ¡Gracias por ver! Tu química con mi piel, hace carga positiva Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva Tu boca tiene la sal, mi cuerpo es el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Y entonces me quieras Si a ti te gusta morder, el mango bien madurito Si a ti te gusta morder, el mango bien madurito Venirame en mí, tengo conocido Venirame en mí, tengo conocido Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos Sin la vida hay que escoger, por muchos caminos Escógeme en mí, eso yo te pido Escógeme en mí, eso yo te pido Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y entonces me quieras Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Pensaré, si que de alguna manera Pensaré, si que de alguna manera Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Pa' que te fijas en mí, y entonces me quieras Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Y yo sigo aquí, esperándote Y que tu dulce boca arregle por mi pie Que si, que no Que si, que no, que si, que no, que va Escúchame mi amor Tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendes Sé que estás mintiendo Te pido por favor Me tratas como un tonto Decide de una vez Me estás volviendo loco Que si, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres Y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero Y aún no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Que sabes que no quieres Y no se lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres Y aún no se lo dices Opa Escúchame mi amor Te pido una alegría Te ruega todo el día Te ruega todo el día Te pido por favor Me tratas como un tonto Lo estás volviendo loco Lo estás volviendo loco Lo estás volviendo loco Que si, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres Y no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero Y aún no me lo dices Que si, que no, que nunca te decides Él sabe que lo quieres Y aún no se lo dices Que si, que no, que nunca te decides Que si, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quieres Y aún no se lo dices Que si, que no, que si, que no Que si, que no, que si, que no Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y aún no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Él sabe que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiere y aún no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Él sabe que no quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiere y aún no se lo dices ¡Suscríbete! 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 Siento el calor, es un verano cargado de amor Mi corazón me quiere estallar, y todos juntos para cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor Tengo el sabor de Cuba Traigo, trópico y dulzura Un ritmo que mueve tu cintura Te llega como espuma Y ya no puedes parar Ya, ya, en mi ventana ha tocado mi sol Y poco a poco siento el calor Es un verano cargado de amor Mi corazón me quiere estallar, y todos juntos volver a cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor Dame tu boom, boom, check it a moon Y si lo sientes, contigo me basta Ponle con mi corazón, esta fica fusión Que te traigo del Caribe y que no se te olvide Dame tu cuerpo y que se ponga caliente Caliente como el sol, que estuviese mejor Mi comba quiero que tu gente responda así Por eso quiero que tu bomba, 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 bomba Oye el canto que dice mi voz El verano ya llegó Baila la rumba brena Y la fiesta comenzó Ritmo y caliente El verano ya llegó Pa' que te llenes de amor y sol Y la fiesta comenzó Mira que esa razón se ubicó bailando El verano ya llegó Lo bueno lo pongo yo Y la fiesta comenzó Sigue abrimos latinos El verano ya llegó Para que tu cuerpo que se ponga caliente Y la fiesta comenzó El verano ya llegó 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 La conocí de madrugada Era una noche de verano Algo me dijo al mirarla Que esa mujer me haría daño Pero yo que en el amor nunca escucho la razón Hasta el alma entregué Y entre sábanas de seda Me empobreché sus caderas Y luego ella se fue Qué locura Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Su beso al diente me llevó al amanecer Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Y ahora me muero Si no tengo a esa mujer No sé qué hacer Con este fuego Que va quemándome por dentro No sé vivir sin sus besos Ahora que le vi de su veneno Ya sé que no hay solución Para el mal de la pasión Aunque intento olvidar Siempre vuelven sus caricias De mis locas fantasías Y solo la puedo soñar Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Su beso al diente me llevó al amanecer Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Y ahora me muero Si no tengo a esa mujer Qué locura Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Conjuros de amor en su piel Su beso al diente me llevó al amanecer Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Y ahora me muero Y ahora me muero Si no tengo a esa mujer Qué locura La noche, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Y ahora me muero Si no tengo a esa mujer La noche, el calor y la luna En el aire, el calor y la luna Conjuros de amor en su piel Cuando tú estés a mi alrededor Y no sé hablar de casi nada Y ni siquiera pensar Solo creo en las cosas que puedo A través de tus ojos mirar Y giraré En el aire, amor En cualquier lugar Con miedo o con sol No conozco lugar ninguno Como aquel don del pastel Cada vez que me quieras contigo Llévame, conmigo estaré Siempre te amaré Siempre te amaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo respiraré Yo respiraré En el aire, amor En cualquier lugar Con miedo o con sol Y no sé hablar de casi nada Y ni siquiera pensar Solo creo en las cosas que puedo A través de tus ojos mirar Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Abre la puerta, déjame entrar Traigo un puñado de besos para darte Traigo en las manos mi corazón Para que veas tu nombre grabado Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos Tarde o temprano vas a saber Que el sentimiento que siento es verdadero Déjame darte una canción Para que al menos la guardes de recuerdo Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos La vida entera Muy juntitos La ra y la irá La ra y la irá La la y la irá La irá La ra y la irá Muy bien Malo Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Me voy de shopping, me voy de compras Me voy con ella, que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el snorkel, ay que calor que hace acá Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, qué hago con ella Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión Son pocos días Y es tan intenso Y ahora que pienso No volvería Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo a Brasil Y ahí me esperan Mis compatriotas Que no imaginan La cruel derrota Y al bajar del avión, estaban ahí Qué papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas Y un frío jardín Con una rubia en el avión No pude dormir Con una rubia en el avión No pude dormir Cuando bajen del avión Se van a reír Cuando bajen del avión ¡Bien! Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión ¡Bien! Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Dispuesto a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Lo mejor está en el avión Lo mejor está en el sur Que tiene maquia y rito Que sabe a pino Es como un hechizo Tiene un dulce despertar Con una piel dorada Con sabor a sal Déjate llevar Déjate llevar por el flujo De este sol De guitarra vieja A la orilla del mar Cadre a tu vida Una fiesta sin final Llénala de sol Llénala de mí Corazón latino De sangre caliente Pegada a tu piel Corazón latino Invita a vivir Un verano sin fin Corazón Ay, 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 corazón Ay, corazón latino Y en esa buena fresa Aloma de palmera Noches de luna llena Perfumadas de atar Es un beso robado Que jamás olvidarás Una caricia oscura Es un te quiero y un adiós Cadre a tu vida Una fiesta sin final Llénala de sol Llénala de mí Corazón latino De sangre caliente Pegada a tu piel Corazón latino Te invita a vivir Un verano sin fin Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino De sangre caliente Pegado a tu piel Corazón latino Te invita a vivir Un verano sin fin Corazón latino Corazón latino Cantuado al fuego En tu blanca piel Corazón latino No cura el deseo Hasta el amanecer Corazón Mira que era mala Maldita sea la noche En la que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Malditos sean sus ojos Sus gestos Su boca Ese beso Que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me cejo La razón Que la detenga Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada No sé qué hice esa noche En ti no me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer En su trampa De amor Ahora maldito Esa noche Al deseo Al destino Que a ella Me quiso llevar Ya no me quedan Más lágrimas Solo me queda Gritar Que la detenga Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga Que la detenga Que la detenga Que la detenga Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Que la detenga Es una mentirosa Malmada y peligrosa Yo no la puedo controlar Que la detenga Me ha robado la calma Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Me ha robado la calma Traje de negro Traje de cuero Rapato Z Con una pantera Que va de caza Cuando despunta La luna llena Siempre va sola No necesita La compañía de ninguna otra chica Que le haga sombra En el ataque Cuando te mira Y hasta que mate Me debes creer Cuando te digo que salta atención amigo mío Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es peligroso tenerla cerca Es un suicidio bailar con ella Y entonces ya no habrá manera de escapar Y así en sus redes te perderás Me debes creer cuando te digo Que ya no hay marcha atrás amigo mío Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colegiona amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Loba, 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 Loba Loba, 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 Loba Loba, 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 L Es una loba que colección amantes La reina de diamantes en busca de otra presa va Es una loba que colecciona amantes, la reina de diamantes en busca de otra empresa más Es una loba Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tanto tiempo esperando despertar para contarte lo que sueño Se acabó, no aguanto ni un minuto más, vas a saber lo que yo siento Quiero ser tu otra piel y atravesar tus pensamientos Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tu sabor, todo mi cuerpo un veneno y ya no puedo detenerlo Termino por explotar ese calor que navegaba por mi cuerpo Quiero ser tu otra piel y atravesar tus pensamientos Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción, tú mi seducción, tú mi soñador Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno Tú mi seducción, yo tu locura y sin razón, tú mi cordura y corazón que yo deseo Tú mi soñador, yo junto a ti de solación, dame un instante de pasión que sea eterno No, no love the word, yo oh... Son las cinco en la mañana, y yo no he dormido en nada, pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz El conocido novio, pequeño y novo en mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor, lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento Que te hace ser cosas, así funciona el corazón Bien vestido y en mi plexus, pasé por tu colegio, me informan que te fuiste, como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, le di una mirada, con un par de palabritas, tu número me dio, del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión, mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio, no me enganches por favor No, no es amor, escúchame por favor Lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión Estoy perdiendo el contrato En tu pensamiento Que te hace ser cosas Y así funciona el corazón Mi amor, por Dios, no me enganches, espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles se escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor No es amor, no es amor Gracias por ver el video 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 ¡Candela! 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 Ven a bailar con la fuerza de un ciclón, dale marcha al corazón pa' que puedas soñar Ven a bailar y gozando de este son, ponle ritmo a la pasión, vamos a disfrutar Ven a bailar con la fuerza de un ciclón, dale marcha al corazón pa' que puedas soñar Ven a bailar y gozando de este son, ponle ritmo a la pasión, vamos a disfrutar ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! No serán tan sinceros y tanto yo extrañé Hoy mis manos ya tiemblan al ver su piel Hoy mi llanto acalmado empiezo a creer Que esta noche su sueño es el mío Y su amor también Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos La noche de gala vestida en fragancia Yo no sé qué va a suceder Su cabello entre brisa y un gesto que invita a querer Hoy mis manos ya tiemblan al ver su piel Hoy mi llanto acalmado empiezo a creer Que esta noche de gala vestida en fragancia Que esta noche su sueño es el mío Y su amor también Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos Corazón de fuego encendido Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos Corazón de fuego encendido La pasión es un fuego latino Tentación de hacerlo prohibido Y tatuar en tus labios los míos ¡Ey! 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 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que el pinté deja llevar ¡Duro! Todos los burguenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pare a limpiar porque Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un paris de marquesina Se acicada hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Como me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! Los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos para que mi gata prenda los motores Suma de mamos para que mi gata prenda los motores Suma de mamos para que mi gata prenda los motores Que se me pare, que es lo que viene, pa' que le de Duro, mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los viernes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el chocolatero Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas, votando sus estandartes Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Vamos, Paquito el chocolatero! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza, se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro, esperando con emoción Aquí suenen las trompetas, y juntos gritar al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Todos juntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos, haz el aire! ¡Vamos! 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 ¡Cristiana! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! ¡Ey! ¡Ole, Paquito! ¡Vamos, Paquito! ¡Culo! ¡Ey! ¡Chica chiquita, pero que importa si tiene tremendos! ¡Culo! ¡Hame favor y meneate, chica, tienes tremendos! ¡Culo! Pull up to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinks, then I pull up to a bra, let her know what it is, how it is, why, this what it is, I ain't got time for no games, I'm hoping, mami, that you feel the same, I got what you need to feel the pain, here's my number, call me when you're up for an even exchange, feel me, let me see you do that, dirty dance, dirty dance, mami, feel me, let me see you touch your toes, shake that thing and talk with your kids, feel me, all my chicos, all my jamaicans, all my blacks, all my hands, you feel me, cause they know I'm a wreck to the day that they kill me, pull up, let's go! Esa gemita está enterida, tiene tremendo, culo! Está tan linda, está tan chica, y tiene tremendo, culo! Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Mami got her ass and thighs, like tuna and J-Lo, multiplied, she's off the chain, off the glass, off the flip, and with a couple more drinks, I'll be off the hit, man! I'll be wearing her out, and when I'm finished, paramedics gon' carry her out, man! The night is young, and if it's shaved, I'll give you some of this mighty tongue, hey! Be easy, go ahead, please, man, talk to me, sleazy, baby! I want a freak, a monster in bed, last thing I need is a lady! Esa gemita está enterida, tiene tremendo, culo! Está tan linda, está tan rica, y tiene tremendo, culo! Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Esa gemita está enterida, tiene tremendo, culo! Está tan linda, está tan rica, y tiene tremendo, culo! Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Culo! Esa gemita está enterida, tiene tremendo, culo! Está tan linda, está tan rica, y tiene tremendo, culo! Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Esa gemita está enterida, tiene tremendo, culo! Está tan linda, está tan rica, y tiene tremendo, culo! Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Dame el favor y meneate, chica, tienes tremendo, culo! Ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo, así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje, baila mejor, nena, que se soy salvaje, vetele coraje, y no te me raje, andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla, hermana, Santo Domingo es que te queremos ir a la dominicana, que hace tiempo que tengo ganas, a jugar de puta gana, tu mamá Juana, y después, si tú quieres, lo vamos a seguir, el rumbo por Latinoamérica repartir, de Rolimpín, morena, tal, porque vinimos a París. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo, ven, gózalo, ay, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo es que me voy yo. Es que me vuelves loco cuando tú te pegas, mami. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí. Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco. Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco. Vamos, dale, morena, remolcánme en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena, me tiene muñecona, loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena. Vamos dale morena, remolcarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, dos, titi, sin rumbo Báilalo, están todos mijos los babos Y gozar el fuego a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailemos hasta abajo Báilalo, ra, ra, ra Y gozalo, bailemos, bailemos Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la república dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes Lo sé, pipí Lo sé, pipí Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Vive la locura y verás como la temperatura Seguridad Vente con la luna a gozar Que ya no tienes excusa Para dar Vámonos y empieza a gritar Mueve las caderas Déjate llevar Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta Bajo la sonrisa puesta Que noches como esta No puedo olvidar Vive como nunca lo harás Lanzándote a la aventura Y soñar Tú y yo somos tal para cual Y un poco de sabrosura No irá mal Vámonos y empieza a gritar Mueve las caderas Déjate llevar Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta Con la sonrisa puesta Que noches como esta No puedo olvidar Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta Con la sonrisa puesta Que noches como esta No puedo olvidar Vámonos y empieza a gritar Mueve las caderas Déjate llevar Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta Dame fiesta Con la sonrisa puesta Que noches como esta No puedo olvidar Dame fiesta Verás que en poco cuesta La vida solo muestra una oportunidad Dame fiesta Con la sonrisa puesta Que noches como esta No puedo olvidar La vida solo muestra una oportunidad Con la sonrisa puesta Que lo cual muestra una oportunidad Que lo que no pierda La vida solo muestra la espécie Especiale con la auspige A tambien fiesta Que no hay quien le ame Que no hay quien le ame Música Música Jamba da Bahia 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 Maria nega bebê Você sabe o valor do djembe Você tem a mão calejada Você sabe fazer feijoada Você baila toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Nem Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria eu sou de você Oh María, yo soy de usted Eh María, eh María Eh María, eh María Eh... 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 Samba da Bahia 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 Samba Babylon Samba Babylon Bambuco 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 Você sabe el valor de queim� Bambuco Teh Você tem a mão calejada Bambuco Tentindo Você sabe fazer feijoada Bambuco 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 Ven, María, toca de ver Ven, María, quiero você Ven, María, para Bahía Ven, María, caipirinha Ven, María, para alegria Ven, María, para feijoada Ven, María, danza molhada 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 Ven, María, danza molhada